¡Bien! ¡Bien! Nos vamos entonces a estudiar la Biblia, la Palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, el último, nos estamos despidiendo ya del libro maravilloso de Hechos, una historia impresionante que inició hace casi dos mil años atrás, pero que continúan los Hechos, no se terminaron de escribir, cada día se sigue escribiendo algo nuevo. Hoy nos estamos despidiendo de los Hechos y vamos a empezar con Romano, pero antes vamos a despedirnos con Hechos 28, del 23 al último versículo, que es el 31, y vamos a continuar con el capítulo 1 de Romano, desde el 1 hasta el 11. Romanos capítulo 1, del 1 al 11, y Hechos de los Apóstoles 28, del 23 al 31. Manuel Ester nos lee la Palabra de Dios. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a Él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierta y yo los sane. Sabe pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Háblanos en esta primera enseñanza, en la voz de nuestro pastor Jaime Vans Puerta y de todos los ministros que vamos a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. No se puede encaramar la leña sobre el burro, si no se amarra la leña. ¿Qué pasa mi Juan? Se cae papá, se va para los lados. La leña se cae. Es necesario, mis amados hermanos, amarrar las cosas. Si usted va a hacer una campaña en un barrio, en un cacerío, en un pueblo, en una ciudad, primero haga la promoción. ¿Y cómo se amarra? Desde el primer día de la promoción ustedes le dicen ¿Cuándo va a comenzar la campaña? ¿Y a qué hora va a comenzar la campaña? Si, la gira venezolana confirmando los creyentes en el mes de agosto, ya todo el mundo sabe que la primera concentración va a ser en Maracaibo, el primer sábado, día número uno. La segunda concentración va a ser en San Fernando de Apure, el día nueve. Ocho, ocho. El día ocho. Y así le va sumando siete días. La tercera va a ser en San Fernando de Apure, el día quince. De allí nos vamos hacia Maturín. Y en el Maturín le sumamos cinco, nos da veintidós. Y luego la última va a ser en Valencia, veintidós más siete. ¿Cuánto da? Veintinueve. Veintinueve el veintinueve. Tremendo matracaso en el centro del país. Allí estamos amarrando la leña, que ya la gente sabe. Si me la perdí en el Zulia, me largo para San Fernando de Apure, el segundo sábado. Fíjate, son cinco sábados. El primer sábado allá en Maracaibo. El segundo en San Fernando. El tercer sábado de agosto. Nos vamos para el Tigre. El cuarto sábado nos vamos a Maturín. Y si por casualidad perdimos todos esos sábados porque estábamos enfermos. Digo, no me pierdo la clausura. Me voy a la clausura. Eso tiene que ser un fin de mundo. Si aquí levantó el Señor, quince paralíticos. Mire, yo creo que va a llegar un huracán de bendición sobre Valencia. Esta vez vamos con todos los hierros. Esta vez vamos repotenciados. ¿Qué dice la Biblia, mis amados hermanos, en el versículo 23? Estamos estudiando el último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Esta epístola de Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos, pero no termina como las demás epístolas. Amén, amén. Amén significa que así sea. Aquí no hay ningún amén. Aquí la cosa queda abierta. ¿Por qué? Porque se sigue escribiendo el libro de los Apóstoles. Tú eres parte de Hechos de los Apóstoles. Usted es parte de Hechos de los Apóstoles, Manoleste. Tú eres parte, mi Juan. ¡Terremoto! Tú eres parte de Hechos de los Apóstoles. Mati Rubí. Tú eres parte de Hechos de los Apóstoles. Pastores, ustedes que están sentados allí. Juan Flores, que tiene cara de llanero. ¡Parece llanero! Somos llanero. Hermano, ya nosotros, habiendo escuchado esto, que hay que amarrar la línea y que somos parte de Hechos de los Apóstoles. Si la primera parte se escribió con gloria, la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Será mayor que la primera. ¿Tenía el apóstol Pablo Internet? No, papá. ¿Tenía Facebook? Tampoco. ¿Tenía Twitter? No tenía. ¿Tenía portal? No tenía portal. ¿Tenía radio? No tenía radio. ¿Tenía televisión? No la tenía. Todo eso nos lo ha dado el Señor para ustedes. Para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes, generación de relevo que Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay padres malucos. Hay padres malucos con el corazón, perdón, con el corazón, chirriquitico, chirriquitico el corazón. No, yo no tuve patines, mis hijos no van a tener patines porque yo no tuve bicicleta, mis hijos tampoco van a tener bicicleta. Dígame eso, la hija mía pidiéndome un paraguas, nosotros nos tapábamos con cartón, con hoja de plátano. Oye, pero eso es en la edad del burro. Tenemos que dejarle a nuestros hijos cosas grandes. Yo me voy feliz a la patria celestial. Cuando llegué aquí, llegué con una braga amarilla de esa que usan los presos. Esas son las bragas, el mismo color que utilizamos los pilotos de la Fuerza Aérea Venezolana. Y yo llegué, mis amados hermanos, con aquella braga que parecía un preso. Tenía un pantaloncito y una camisa porque todas las ropas se las dejé a ellos. La ropa militar, yo dije, yo estoy saliendo de aquí en cero. Voy a predicar el evangelio y a servirle a Dios. Dios no me va a faltar. Ahí está su ropa. Entregue las dos pistolas, una pistola pequeña, la que llama pistola de paseo, y una tronco de pistola grandota, browning, calibre 9 milímetros. Ahí están sus pistolas. Fírmeme aquí de que yo estoy entregando el armamento. Y aquí está la ametralladora Maxen. No, pero si ese armamento es suyo. Mientras usted viva, ese armamento es suyo. Le dije, pues no lo quiero. Ahí les dejo soledad. ¿Y usted no va a cargar arma? Sí, yo voy a cargar arma. El arma mía de aquí en adelante va a ser la espada del Espíritu. ¡La palabra de Dios! ¡Gloria a Dios! Esta es la espada mía. Ya yo no necesito cargar. Ya yo no necesito cargar una pistola. Ya yo no necesito cargar, mis amados hermanos, una ametralladora. No. Ya yo no necesito perros para que estén cuidando mi casa. Los ángeles del Señor acampan alrededor de nosotros. Y nos defienden. Estas son las cosas que a mí me gusta compartir y que me gusta contar. El apóstol Pablo era avispado. Él no hablaba y hablaba y hablaba. Y bueno, ¿y qué fue lo que dijo? No. Él amarraba la leña para que no se cayera del burro. Versículo 23. Versículo 23. Mira cómo dice. Habiendo señalado. ¿Qué fue lo que señaló? Un día. Habiendo señalado. Un día. Un día. Para reunirnos. Él invitó a todos los judíos que habitaban en Roma. No le dijo vengan esta tarde, vengan mañana. No. Les dio tiempo suficiente. Para que ellos plancharan la ropa. Para que se pusieran bien bonitos. Para que se acomodaran. Habiendo señalado. Un día. La noticia se corrió por todas partes. Mi Juan. ¿Quién no sabe que la gira va a ser en agosto? Papá. Ya todo el país está enterado. Durante estos meses. Hemos hecho más de 300 pequeñas concentraciones en los pueblos. En los barrios. En las ciudades. Hemos recorrido el país y hemos llevado esto. Y aparte de eso. A través de los medios. Eso está sonando en toda Venezuela. Lo que viene para agosto. Papá ya se dio. Y después le pegamos unos tremendos afiches grandotes así. Mire. Los únicos que no van a ver los afiches van a ser los ciegos. Pero yo creo que hasta lo van a tocar. ¿Dónde está el afiche hermano Puerta? ¿Dónde está el afiche de la gira? Yo quiero tocar el afiche. Me dicen que es muy bonito. A lo mejor hasta recibe la vista cuando toque el afiche. Porque esos afiches van ungidos. Llenos del poder de Dios. Fijo. A lo mejor. Fijo. Un día. Un día. Bien señalado. Nos vamos a reunir. Oh. La casa donde vivía. Yo creo que tuvieron que reunirse en el patio de la casa. Hermano. Esa época de judío. Para escuchar a Pablo que estaba amarrado con cadena. Oiga. Él predicaba el evangelio amarrado con cadena. Como dice el versículo 23. Habiendo señalado un día. Vinieron a él muchos a la posada. A las cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana. Oiga. Eso era una campaña tremenda. Desde la mañana. Hasta la tarde. Persuadiéndole. Acerca de Jesús. Tanto por la ley de Moisés. Como por los profetas. Él no estaba hablando de sí mismo. Bueno. Yo soy el apóstol Pablo. Yo soy abogado. Yo soy un jurisprudente. De allá de Jerusalén. Yo me crié a los pies de Gamaliel. Y yo. Y yo. Y hermano. A nadie le interesa. Tú. Y tú. Y tú. Deja el yo-yo. El yo-yo es un juego de niños. Para arriba. Y para abajo. Vamos a levantar a Jesucristo. Jesucristo dijo. Si yo fuere levantado de la tierra. A todo. A todo. A traeré. A traeré. A mí mismo. Él le señaló un día. Una fecha señalada. Vinieron a él. Desde por la mañana. Hasta en la tarde. Volvieron al otro día. Comenzó mis amados hermanos. El avivamiento en Roma. ¿Por qué? Porque comenzó. Con el pie derecho. Él. Amados hermanos. No hizo las cosas. A rajatabla. Bueno. Sálvese quien pueda. Los que están aquí. Me escuchan. Y los que no están. No me escuchan. No señor. Él estaba interesado. En que todos. Le escucharan. Y sabe una cosa. Nosotros tenemos una orden de parte de Jesucristo. Ir. Y hacer discípulos. ¿A quién? A los tontos solamente. A todas las naciones. A todas las naciones. Cuando yo predico. Sea aquí en el matutino. Sea en la vigilia. Sea en la escuela dominical. O sea en las grandes concentraciones de la gira. Confirmando a los creyentes. Yo no predico. Para los que están ahí. Delante de mí. No. Yo predico. Con la boca bien abierta. Una boca grande. Grande. Así como un sapo. Yo abro la boca. Grande. Como. Como el capó del carro. Cuando se le abre el capó al carro. ¡Bua! Predicándole. A todas las naciones. Haciendo discípulos. A todas las naciones. Y le doy la gloria. Reciba la gloria. Mi padre. Aleluya. Y síganla recibiendo. Le doy la gloria. Nuestro padre celestial. Que ya nos ha permitido. Esto es como un tremendo. Portaviones. Ya han entrado en el portal. ¿Cuántos? Mi Juan. ¿Cuántos? Mil millones. Papá. Más de mil millones de personas. Por eso decimos. La gran familia. Luz del mundo. A mucha honra. Nos hacemos aquí hermano. Unos tremendos. Parece un caucho de bicicleta. Y aquí dice. Somos la gran familia. ¿Cómo dice? Lo que escribimos aquí Roberto. ¿Cómo dice? Lo que escribimos aquí. En los uniformes. ¿Cómo dice? Somos la gran familia. Luz del mundo. ¿Y somos gran familia o no somos gran familia? Claro que sí somos. Somos una familia grandísima. ¿Dónde no está la luz del mundo actualmente? En todas partes. En los cinco continentes. Gloria a Dios por eso. Estamos en toda Venezuela. En toda Venezuela. En las grandes ciudades de Venezuela. En las grandes ciudades. Y en las pequeñas. En los pueblitos. En los pueblitos. En las selvas indígenas. También estamos. Estamos en Colombia. También estamos en Colombia. En Ecuador. En todo el continente. En todo el continente. A quien le damos la gloria. Terremoto. A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al Dios Todopoderoso. A Él sea toda la gloria. Pastor. Porque estamos en cualquier parte del mundo. Usted busca. Y allí hemos exaltado a Cristo. La gran familia. Luz del mundo. Humildemente. Y para gloria y honra de nuestro Señor. Lo decimos al mundo. Ajá. Y los que todavía no eran de la gran familia. Los que no habían caído en el saco de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Cuando termine el matutino mi Juan. O sea. Usted le da la orden. Póngase la mano en el corazón. En el corazón. Con aviéntese la mano. Y empezamos a entregarlos a todos. No le dejamos ni una pezuña al diablo papá. Sí señor. Eso es lo que quiere el Señor. Él no quiere que ninguno se pierda. Si usted me está oyendo. Y usted es malandro. Me está oyendo. Y usted es patuleco. De esas personas que eran para adelante y para atrás. Usted es ramera. Prostituta. Borracho. Ladrón. Embustero. Maluco. Orgulloso. Soberbio. Blasfemo. Brujo. Hechicero. Chamarrero. Toda esa colpícara. Embustero. Ladrón. Mire. Cualquier cosa que usted sea. A mí no me importa. Yo lo que sé. Es que al final de este matutino. Los voy a agarrar a toditos. A toditos. Y los voy a meter en el saco de Dios. Para que todos. Todos. Hoy. Al terminar este matutino. Hacemos una oración de arrepentimiento. Una oración. Una oración de penitencia. Aquí. Aquí vamos a llorar la lágrima viva. Vamos a humillarnos delante del Señor. Porque yo soy pecador. ¿Tú eres pecador? Sí papá. Soy pecador. Todos somos pecadores. Y si somos pecadores. Somos culpables de la muerte de Cristo. Él murió en la cruz del Calvario. Nunca hizo nada malo. Él murió por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Y convertirnos. A Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer al final. Ay hermano. Puerta. ¿Y por qué no lo hace ahorita? Porque si lo hago ahorita. Tú no vas a saber lo que estás haciendo. Primero les explicamos. La palabra. Después los amarramos. Como un bojote leña. Lo encaramamos sobre Jesucristo. Y Jesucristo cargará con nosotros. Desde hoy hasta la eternidad. ¿Estás de acuerdo? Cielito. Amén. Amén. Bien. Gloria a Dios. 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 ¿Cuál fue la respuesta? En el versículo 24. Léanlo allí. Cielito. Léanlo allí. Dice. Algunos. Asentían. A lo que se decía. Pero otros. No creían. Otros no creían. Algunos creían. Algunos decían. Tiene razón el hermano. El hermano está diciendo que somos pecadores. ¿Quién no es pecador? Él también es pecador. Yo acepto que soy pecador. Y me siento feliz de que usted entienda que usted es pecador. Que yo soy pecador. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Dice aquí amados hermanos. Que algunos. Algunos asentían. Movían la cabeza como el cotejo. Tiene razón el hermano. El hermano tiene razón. Estoy de acuerdo. Tú sabes que tú eres pecador. Tú eres pecadora. Somos pecadores. El hermano tiene razón. Ah hermano. Pero algunos. Algunos pataleaban. Algunos decían. ¿Qué derecho tiene de él? Para decirme que yo soy pecador. ¿Qué derecho? Somos enviados. Mensajeros de Dios. Reconciliando al mundo. Con Dios. Para que tú no te pierdas. Ella no se pierda. Ninguno se pierda. Aleluya. Sino que todos vengan. Al arrepentimiento. A la salvación. Yo me arrepentí cuando tenía ocho años. Pero cada vez que voy a entregar la salvación al Señor. Yo también me vuelvo a arrepentir. Porque siempre pecamos. Pecamos con la mente. Pecamos con los ojos. Con los oídos. Pecamos mis amados hermanos. Continuamente. Por eso siempre debemos estar. Delante del Señor. Con un corazón arrepentido. Gracias Señor. Por la sangre de Cristo. Aleluya. Que me limpia. De todo pecado. Y el versículo 25. Que es el último mío. El versículo 25. Dice. Y como no estuviesen de acuerdo. Unos creían. Y otros no creían. Pero hoy todos van a creer. Amén. Aquí no le voy a dar oportunidad al diablo. De que calete con algunos de ustedes. No Señor. Satanás. Tú sabes que tengo poder. Autoridad de Dios. Sobre ti. Y sobre todos tus demonios. Hoy. Los agarro a todos. Y yo también. Fuc. Nos metemos. En el saco de la salvación. Porque para eso. Me tiene Dios. Sobre la tierra. Ya cumplí los 80 años. Y estoy observando de cerca. A el hermano Puerta. Un viejito de 80 años. Yo sé que los viejos son amargados. Que me duele por aquí. Que me duele por allá. Pero me estoy dando cuenta. Que los viejos en Cristo. Hermanos. Somos como los pajaritos. Nos renovamos como el águila. Sí Señor. La gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí. Al retirarse. Al retirarse. Les dijo Pablo. Les dijo Pablo. Pablo les dijo esta palabra. Oiga. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. A nuestros padres. Diciendo. Que fue lo que le dijo. Escúchenlo. Zúmbale. Ve a este pueblo y diles. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón. Y se conviertan. Y yo los sane. Esto lo está hablando el apóstol Pablo. A todas aquellas personas. Que estaban en ese lugar reunido. Para escuchar la palabra del Señor. Ahora el profeta Isaías. Cuando habla de esto. Claramente les estaba dando a entender. Al pueblo de Israel. Que otros iban a escuchar. Lo que ellos no quisieron escuchar. Y que para ellos. Le iba a ser tomado como celos. Iban a sentir celosos. Porque otros iban a valorizar. Lo que ellos despreciaron. De ese cuenta. Que por allí se dice. Que lo que tú no valoras. Otro lo valorará por ti. Lo que tú no aprecias hoy. Otro si lo va a tomar. Y lo va a apreciar bastante. A veces hay que darse cuenta. Qué es lo que tenemos en la mano. Y valorarlo. Tenerlo en la mano. Y apreciarlo. Porque quizás. Quien nos los ha entregado. O como lo hemos obtenido. A veces ha sido con gran esfuerzo. O quien nos los ha dado. Los ha dado con mucho cariño. Y eso hay que valorarlo. Ahora el apóstol Pablo. Les recuerda a ellos. Estas palabras. ¿Por qué? Porque ahí habían judíos. Y ellos sabían. Que por muchos años. El Señor. Les ha enviado profetas. Y ellos mataban a los profetas. A los que les hablaba. La palabra del Señor. No tomaban muy en cuenta. La palabra de Dios. Sino que agarraban. A sus enviados. Y los mataban. A Moisés. Querían matarlo. A Jesucristo. Lo mandaron a crucificar. Ellos no estaban valorando. La salvación. Que Dios. Le estaba entregando. Al pueblo de Israel. Por eso. En el libro de Juan. Dice que a los suyos vino. Pero los suyos. No le recibieron. Pero a los que le recibieron. Y esto es a nosotros. Los gentiles. Nosotros que hemos recibido. La palabra de Dios. Nosotros. Los que hemos recibido. A Jesucristo. Dice la Biblia. Que somos contados. Como hijos. De Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido. La palabra del Señor. En el verso 28. Dice. Sabe pues. Que a los gentiles. Es enviada. Esta salvación. De Dios. Y ellos. Oirán. Gracias al Señor. Hoy se predica. La palabra del Señor. Por todo el mundo. A través de estos medios. A través de los diferentes medios. Predicamos la palabra del Señor. Y muchas son las almas que se salvan. Porque reciben la palabra de Jesucristo. El Evangelio es para todos. Para grandes. Para pequeños. Para personas. De una contextura ancha. Para personas flaquitas. Para negros. Para blancos. Para niños. Jóvenes. Adolescentes. Ancianos. El Evangelio es para todos. De manera que si nosotros abrimos el corazón al Evangelio. Jesucristo nos va a cambiar. Jesucristo nos va a salvar. Nos va a ser una persona diferente. Porque ese es el regalo de Dios. Para la tierra. El apóstol Pablo les está presentando el regalo. A estas personas. Unos creían. Otros no creían. Gracias al Señor. Que hoy el Espíritu Santo. Está tratando de una manera poderosa. En nuestra nación. Y ahora son los gobernantes. Que vienen al pueblo evangélico. A pedir la ayuda. Para que se predique la palabra del Señor. En los barrios. Para que se predique la palabra del Señor. En las cárceles. Para que se predique la palabra del Señor. En los hospitales. Porque están creyendo. Que Jesucristo. Cambia a las personas. Aleluya. Y nosotros los gentiles. Si hemos recibido la palabra del Señor. Un día se nos predicó. Se nos habló de Jesucristo. Y la hemos recibido en nuestro corazón. La hemos atesorado. La hemos guardado como un tesoro grande. Lo que ellos han rechazado. Hablando de los israelitas. Lo que ellos han rechazado. Los que algunos de ellos. Porque ya muchos se están convirtiendo al Señor también. Los que han rechazado nosotros. Lo hemos apreciado. Y bien que lo hemos apreciado. Hemos atesorado esta palabra en nuestro corazón. Y la compartimos a todo el mundo. A todo aquel que se nos pare de frente. Le hablamos de Jesucristo. A nuestra familia. Le hablamos a Jesucristo. A nuestros vecinos. Le hablamos de Jesucristo. A muchas personas que quizás no conocemos. Lo hacemos a través de estos medios. Porque entendemos que es Jesucristo. El que salva a las personas. Que es Jesucristo. El que sana a las personas. Esto lo entendió el apóstol Pablo. Y él les hablaba acerca de Jesucristo. Ahora usted que es oyente. Para usted es el cambio. Para usted es esta salvación. Yo voy a seguir siendo el hermano. Le este. Yo voy a seguir siendo un predicador de la palabra del Señor. Crea usted o no crea. Dios va a seguir siendo Dios. Crea usted o no crea. Jesucristo seguirá siendo el Salvador. Crea usted o no crea. El Espíritu Santo seguirá siendo el Consolador. Crea usted o no crea. El hermano Puerta seguirá siendo el hermano Puerta. Crea usted o no crea. Aquí la diferencia la tiene que marcar es usted. Si usted crea la palabra que se le está dando este día. Su vida cambiará. Será transformado por el poder del Espíritu Santo. Y nos veremos en el reino de los cielos. Cuando Cristo levante a su iglesia. Que Dios le bendiga. Y que Dios le guarde. Hablo siervo de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 1 versículo 1. Llamado a ser apóstol. Apartado para el Evangelio de Dios. Que Él había prometido antes por sus profetas. En la Santa Escritura. Que poderoso es la lección de hoy. Y comenzando este libro. El libro de Romanos. El apóstol Pablo identificándose. El apóstol Pablo hablando en cuanto a la visión clara. De lo que es. De lo que Él representa. De lo que Dios lo llamó a ser. Y dándole a los romanos. Una perspectiva completa. De su propósito acá en la tierra. Pablo dice. Pablo siervo del Señor Jesucristo. Pablo siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol. Pablo tenía bien identificada. Su posición. Su condición. Y por lo cual. Le estaba dando el paso. A todos los creyentes. Que estaban en Roma. Y a todos los creyentes. A los cuales le iba a llegar esta palabra. Antes les había dicho. Iré a los gentiles. Esta palabra irá a los gentiles. Y ellos la oirán. Y Dios les sanará. Venía convencido. De que estaban en el lugar correcto. El asunto está amado hermano. Usted que está en la iglesia. Usted que está en una posición. Usted que ha sido llamado. Para ocupar un lugar. ¿Está usted claro. Como el apóstol Pablo. A lo que Dios lo ha llamado a ser. ¿Está usted claro. Tiene el concepto. Claro de la responsabilidad. Que se le ha colocado en sus manos. Pablo llamado a ser apóstol. Pero usted está llamado a ser que. En su iglesia. Usted Luis. Juan. Pedro. Antonio. Que me está escuchando. En cualquier lugar del mundo. Rodolfo. Como usted le hayan puesto su nombre. ¿Está usted claro. En el concepto. De lo que usted ocupa. En su iglesia. Usted llamado a ser que. Llamado a ser la piedra. Del tropiezo. Para su pastor. Llamado a ser el que juzga. Los hermanos que caen. Llamado a ser. El que señala. O llamado a ser. Para hacer la bendición. De su pastor. Llamado a ser. Para ocupar. El lugar de honor. Que está ocupando. Llamado a ser. Un locutor. Con un buen programa. Llamado a ser un predicador. Que predica a tiempo. Y fuera de tiempo. Está usted convencido. Y claro. Del propósito. Por el cual usted está pasando. Por esta tierra. Ciertamente. El cristiano. Lo primero. El primer punto. Que debe aprender. En esta lección. Es que nosotros. Debemos tener identidad. Bien lo decía. El pastor Puerta. Somos la gran familia. Luz del mundo. Aquí. Y donde nos paremos. Tenemos identidad. Clara. Convencido. Así mismo. Usted tiene que estar claro. Que usted ha sido llamado. Para ocupar un lugar. Ocupe el lugar. Que usted le corresponde. Con posición. Y con condición. Usted tiene una condición. Y tiene una posición. Toda posición. Le va a arrojar. Que usted tenga condiciones. La condición. Sus deberes. Y sus derechos. Usted tiene derechos. Pero también tiene deberes. Hay personas. Que reclaman. Los derechos. Yo quiero mis derechos. Yo quiero mis derechos. Pero violan los deberes. Si usted está siendo llamado. Al protocolo. A la bendición. Ayudar. A hablar. La palabra del Señor. Como evangelista. Como pastor. Como ayudante. Usted ocupe su lugar. Y que su condición. Pues no afecte. Su posición. Tampoco. Porque usted es de una posición. Le entregaron en sus manos. Algo. Que usted tiene que hacerlo. Hágalo con conceptos claros. Como este hombre. Pablo llamado a ser apóstol. Pablo fue apóstol. ¿Qué es usted? Es la pregunta en esta mañana. Dice. Apartado para el evangelio de Dios. Concepto claro. De lo que es. Apartado para el evangelio de Dios. Hay personas. Que van a la iglesia. Como vea. Pero quieren gobernar al pastor. Quieren gobernar a la pastora. Quieren gobernar a la familia pastoral. Hay personas. Que van a la iglesia. Y quieren tener más autoridad. Las autoridades. Se hicieron para respetarla. Y para mantener el orden. Pablo llamado. A ser apóstol. Y también dice. Pablo llamado apartado. ¿Qué significa? Apartado tiene un significado. Consagrado. Separado de. Apartado por. Apartado para. Santo. Para ser santo. Ser santo como vuestro Dios. También es santo. Y mire como termina el 2. Dice. Que él había prometido. Antes por su profeta. En las sagradas escrituras. El apóstol Pablo. Había sido. Predestinado. Para predicarle a los gentiles. Y en él. Nosotros predestinados. Para hoy. Representar el evangelio del reino. De la salvación. Del cambio. De que Cristo sana. De que Cristo viene. De la bendición de Dios en la vida. De todos los oyentes. Prediquemos. A tiempo. Fuera de tiempo. Por todos los medios. Porque estamos claros. Que somos el pueblo de Dios. Escogido y llamado. Para predicar. Su evangelio. Y su fe. Que es en su hijo Jesús. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga. Vamos ahora. Llegó el momento. De presentarles. La conclusión. De este glorioso matutino. Ya mi padre. El doctor Puertas. Tiene su biblia abierta. Para compartir. Con nosotros. Santiago capítulo 1. Versículo 6. Y versículo 7. Allí será la conclusión. De este día. Prepárese. Para recibir. Lo que Dios tiene. Para usted. A través. De esta gloriosa. Conclusión. Nuestro hermano. Lester Noriega. Nos da a conocer. Que dice la palabra de Dios. Allí en Santiago 1. 6 y 7. Amén. Voy a leer. Con la bendición del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda. Es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra. No piense pues. Quien tal haga. Que recibirá. Cosa alguna. Del Señor. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Te damos gracia. Hemos leído tu palabra. Háblanos en la conclusión. De este glorioso. Matutino. En la voz. De nuestro pastor. Jaime Vans Puerta. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Toda la gloria. Sea para el Señor. Santiago. Hermano de Jesucristo. Aquel que cuando Jesucristo. Estaba vivo. Él no creyó en el Señor. Ah. Pero después que resucitó. Entonces. Si creyó en Jesucristo. Como el Mesías. Como su salvador personal. Santiago. Escribe. La epístola de su nombre. Cinco capítulos. Oiga. Pero son cinco panales de miel. En el versículo seis. Dice. Pero pida con fe. Si a alguno. Le falta sabiduría. Demándela a Dios. Pero. Pida. Con fe. Porque. Tenemos que pedir con fe. Porque la Biblia dice. Que sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Lo único. Que le agrada a Dios. No es que usted. Traiga grandes ofrendas. Que usted grite. Bien duro. Cuando está orando. Lo único. Que le agrada a Dios. Es que usted. Crea. A toda la palabra. A todas las promesas. Que él nos ha dejado. Aquí dice. Si alguno. Es falto. De sabiduría. Pídala. A Dios. El cual da. Abundantemente. Abundantemente. Usted le pide. Sabiduría. A Dios. Y prepárese. Porque Dios. Le va a dar. Sabiduría. Como usted. No se imagina. Hubo un joven. En Israel. Llamado. Salomón. Y él. Él soñó. Que se le apareció. El Señor. Y el Señor. Le dijo. Salomón. Pídame. Lo que tú quieras. Y él dijo. Señor. Yo he quedado. En lugar de mi padre. Como rey de Israel. Pero. Yo soy joven. Y este pueblo. Es tan grande. El pueblo. Más sabio. Más inteligente. Del mundo. Como puedo yo. Gobernar. A ese pueblo. Te pido. Dios mío. Que me des. Sabiduría. Y él pidió. Confiando en Dios. Y el Señor. Le dio. Sabiduría. Han pasado. Tres mil años. Y en el mundo entero. Se dice. Para sabio. Para. Dice la gente. Para adivino. Dios. Y para sabio. Salomón. Dios no es ningún adivino. El Señor. Sabe. Pasado. Presente. Futuro. Eternidad. Todo. Él no es adivino. Pero si lo sabe. Todo. La gente. Reconoce. Que como sabio. Salomón. No ha habido. Ni habrá otro. Tan sabio. Como Salomón. ¿Por qué? Porque él le pidió. Sabiduría. A Dios. Y se la pidió. Confiadamente. Creyendo. Que Dios. Oye la oración. Y que él. Responde. Conforme a nuestras. Peticiones. Por eso. Dice aquí. Pida. Con fe. No dudando. Nada. Usted no tiene. Por qué dudar. De Dios. No tiene. Permiso. Para dudar. De Dios. No tiene. Derecho. Para dudar. De Dios. Porque. Desde la eternidad. Hasta el día de hoy. Dios. Nunca. Ha mentido. Nunca. Ha faltado. A su palabra. Él dice. Como la lluvia. Que baja del cielo. Y riega los campos. Y los hace prosperar. Así será mi palabra. Que ha salido de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará. Lo que yo quiero que haga. Y será prosperada. En aquello. Para lo cual. Yo. La he. Enviado. El Señor. Nos ordena. Usted quiere algo de Dios. Bien. Si usted. Es obediente. Pida lo que quiera. Que el Señor. Le va a responder. Pero pida con fe. Porque el Señor. Sabe. Si usted está creyendo. O si usted está dudando. Con Dios. No se juega. Pida con fe. No. Dudando. Nada. Un pastor. Allí en Apure. Le dijo a su iglesia. Había una sequía. Muy grande. Mañana es domingo. Mañana va a llover. Vamos a orar. Por lluvia. Y. Empezaron a llegar la gente. A la escuela dominical. Los que venían. Sin señal. De fe. Les decía. Quédense afuera. Hermano. Pero llegó una viejecita. Con un cartón. Y. Le dijo. Ese cartón. Es para qué. Para. Usted dijo. Que va a llover. Que hoy va a llover. Y yo vengo preparada. Con mi cartoncito. Para taparme la cabeza. Pase abuela. Los que venían. Con paraguas. Los que venían. Con caucho. Los que venían. Con fe. Los dejó pasar. Y con esos. Pocos. Creyente. Levantó las manos. Al cielo. Oró. Y el señor. Mandó. La lluvia. Y lluvia abundante. ¿Por qué? Porque. Él pidió. No. Dudando. Nada. Mire como dice. El hombre que duda. En el versículo 6. Santiago. Capítulo 1. Versículo 6. El hombre que duda. Es semejante a la ola del mar. Oiga. La ola del mar. ¿Cómo es la ola del mar? La ola del mar. Va para allá. Y viene para acá. Y vuelve para allá. Y vuelve para acá. Es como un chinchorro. De aquí para allá. Y de allá para acá. Dice la escritura. Que el hombre. Mis amados hermanos. Que pida de esa forma. No piense. No piense. Que recibirá. Nunca. Nada. De. El Señor. Está oyendo. El que pide. Con doble ánimo. Incrédulo. Que no cree. Que Dios le va a responder. No recibirá. Nunca. Nada. De. El Señor. Porque el Señor. Quiere que nosotros. Le pidamos. Amados hermanos. Así como el hijo. Le pide al padre. Yo tenía. Un hijecito. El mayor. De mis hijos. El primogénito. Se llamaba. Jaimito. Y un día. Un día. Un día. Jaimito. Un día. Jaimito. Me dijo. Papá. Yo quiero. Un burro. Ay Dios mío. Jaimito. Tú quieres. Un burro. Sí. Yo te voy a traer el burro. Yo me fui a volar. Pero me olvidé del burro. Que iba yo a estar pensando en burro. Si andaba. Andaba como los matos de agua. Con la barriga pegada. De los sembrados. De maíz. De sorgo. De algodón. Andaba volando bajito. Echando el veneno. Yo vengo cansado. Está mi hijo sentado en la puerta. Y cuando yo lo vi. Y. ¿Qué haces aquí? Jaimito. Me dijo. ¿Y el burro? Ay. ¿Y el burro? Ay Dios santo. Ay. Bueno hijo. A mí se me olvidó el burro. Pero vamos a buscar el burro. Imagínese. Y a esa hora. Salir por ahí. A buscar un burro. Donde montar. Donde montar a caimito. Pida con fe. Pida con fe. No dudando. Nada. Y si usted pide con fe. Pídale al Señor su esposa. Pídale al Señor sus hijos. Pídale al Señor un buen trabajo. Pídale al Señor éxito en su ministerio. Dígale Señor yo quiero predicar tu palabra. No para fama. No para aplauso. No para vanagloria. No para que me traigan regalo. Para que se salven las almas. Yo quiero llenar el cielo con esta gente Dios mío que no te han conocido. Dame la gracia necesaria para hablar de ti. Si tú lo haces te doy mi palabra. Dios nunca me ha fallado ni te fallará a ti. Millones y millones de creyentes desde los tiempos de los profetas. Pasando por Jesucristo y los apóstoles hasta hoy. Damos testimonio de que Dios no miente. Y que lo que Él ha prometido Él lo cumplirá. Le pedíamos al Señor una radio, una radio. Danos una radio. Hoy cuántas radios nos ha dado el Señor. En Venezuela, en Centroamérica, en Sudamérica, en los Estados Unidos. Hermano, Él da más de lo que nosotros le pedimos. Si usted le pide al Señor lo único que exige es que le pidas con fe. Le vas a pedir al Señor que te dé almas. Prepárate en el nombre de Jesucristo para alimentar a tus hijos, a tus nietos espirituales. Pide con fe, no dudando nada. Y el Señor te va a responder. ¿Cómo lo ha hecho conmigo? Lo ha hecho contigo mi Juan, lo ha hecho contigo Lester. Lo ha hecho con el cielito, con el cielote. Pídale, pídale al Señor con fe. ¿Sabe lo que le vamos a pedir hoy? Que te salve, que tú no te pierdas, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Hoy vamos a aclamar a Dios para que usted sea salvo como somos nosotros. ¿Crees que Dios puede hacerlo, cielito? ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que el Señor les bendiga! Bueno, estamos aquí en el libro de Santiago. Me tocó capítulo 1, versículo 8, donde dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Eso sucede tanto en la vida material, en la vida secular, como en la vida espiritual, ¿verdad? De repente un estudiante empezó a estudiar y nunca llega a hacer nada porque él está estudiando. No, yo voy a ser abogado. De repente se echó para atrás y dijo, no, ya eso como que es muy difícil, como que no me gusta. Mejor voy a ser ingeniero y así va. Y entonces no hace nada. Al final no sale con nada, ¿verdad? Si está trabajando, igualmente la misma cosa porque resulta que le delegan allí un cargo de algo y al final no salió con nadie, así nunca va a ser nada. Así es en el matrimonio, así es en todo, ¿verdad? Y si es en la vida espiritual, igual. No tiene, como le digo, allí. No son responsables con nada. Entonces si le delegan que se va a hacer cargo de esta congregación, usted va a pastorear aquí y a los días ya no quiere pastorear, ya él quiere ser un misionero, evangelista, otra cosa. Pero entonces al final no son nada, ¿verdad? Entonces no debemos ser así porque dice la Biblia que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. No hemos aprendido así. El Señor nos dio ejemplo en todo, ¿verdad? Porque el Señor no vemos allí en la palabra ninguna de estas cosas. Él nos dio un buen ejemplo. Entonces por eso tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra que nosotros somos nuevas criaturas. Si ya el Señor nos limpió con su preciosa sangre, si ya el Señor transformó nuestras vidas, ¿verdad? No debemos de ser así, debemos de ser diferentes. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice allí la palabra. Entonces también el apóstol Pablo le decía allí a los gálatas, él les decía, Hijito, ¿verdad? Él los trataba así tan bonito y les decía, hijito, vuelvo a tener dolores de parto por ustedes para que ustedes sean formados, ¿verdad? O sea, el Señor se ha formado, Cristo se ha formado en ustedes. Entonces vemos que cuando esas cosas suceden, cuando una persona es así, constante, en todos sus caminos, como dice allí, de doble ánimo, entonces vemos que el Señor, Jesucristo, no ha sido formado en esa persona, ¿verdad? Porque nuestra vida tiene que tener un cambio, tenemos que ser diferentes, se tiene que ver el cambio en nosotros. Yo le digo allí a las ovejas en la congregación, cuando nosotros les amonestamos por algo, ustedes tienen que entender que es por el bien de ustedes, así como los padres aconsejamos a los hijos, es por el bien de ellos porque no queremos que estén hablando mal de ellos, no queremos que anden por ahí haciéndolo malo, queremos buenos hijos, así también nosotros los aconsejamos a ustedes, es para que ustedes sean buenos creyentes, para que ustedes tengan buen testimonio. Entonces no hemos aprendido así de Cristo, ¿verdad? Y que el Señor nos bendiga. Bien. Llegó el momento, mis amados hermanos, de arreglar nuestras cuentas con Dios, el mejor momento, este momento sublime, cuando nos presentamos delante del Padre eterno, el Padre bueno, el Padre celestial, hemos oído durante todo este tiempo la palabra del Señor, que Cristo es bueno, que Cristo sana, que Cristo salva, que hace tantas cosas por nosotros, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estaba con Buda, pero Buda no estaba con Jesús. Hoy queremos que usted y yo todos estemos dispuestos a humillarnos a los pies de Jesús. Hay una gran diferencia entre Marta y María. María reconoció la presencia de Jesucristo en su hogar y se postró a los pies del Maestro. Mientras que su hermana Marta le dio la espalda al Señor y salió corriendo las cosas materiales. En este momento, toque de queda, avienta a hacer la mano sobre el corazón. Inclina su cabeza, voy a entregarlos a todos. Yo también me voy a entregar a mi Señor. A donde vamos, solo Él tiene palabras de vida eterna. Él vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy te ha encontrado. Hoy el Señor quiere tener comunión contigo. Quiere entrar en tu corazón. Agarre ese corazón de piedra y ahora diga conmigo, Y repita lo fuerte que nos oigan en el cielo. Diga conmigo, Dios mío. Dios mío. Más fuerte, Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Yo confieso con mi boca. Que soy un pecador. Que soy un pecador. Que he hecho lo malo. Delante de tus ojos. Delante de tus ojos. Dios mío. También confieso. También confieso. Jesús vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios sufrió por nosotros el desprecio, la cruz del Calvario. Los clavos en sus manos, clavados con espinas, lo golpeaban con la caña, lo maldecieron. Pero Él no devolvía maldición. Pero Él no devolvía maldición. Y está tocando. Y está tocando. En la puerta. De cada corazón. De cada corazón. Conforme. Conforme. Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20. He aquí. Yo estoy en la puerta. Yo estoy en la puerta. De tu corazón. De tu corazón. Llamando. Llamando. Si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz. Abre la puerta. Abre la puerta. De su corazón. De su corazón. Entraré a Él. Entraré a Él. Cenaré con Él. Y Él cenará conmigo. Desde el oriente. Desde el vientre. Hasta el occidente. Hasta el occidente. Desde el norte. Desde el norte. Hasta el polo sur. Hasta el polo sur. Nos están escuchando. Nos están escuchando. En toda la tierra. En toda la tierra. Confiesa con tu boca. Confiesa con tu boca. Que Jesús. Es el Hijo de Dios. El Salvador del mundo. El Mesías. El Mesías. Siga conmigo. Jesús. Jesús. Sálvame. Sálvame. Santo Hijo de Dios. Tú que resucitaste al tercer día. Y subiste a los cielos. Y estás sentado. Y estás sentado. A la diestra del Padre. Yo te invito ahora. Yo te invito ahora. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Para siempre. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Y vivir contigo. Eternamente. Y para siempre. En la patria celestial. Tu palabra dice. El que a mí viene. Yo no lo he hecho fuera. Hoy vengo a ti. Tal como soy. Pobre pecador. Pobre pecador. Necesitado de ti. Necesitado de ti Jesús. Señor Jesús. Quédate en mi corazón. Quédate en mi corazón. Para siempre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Salva mi familia. Salva a mis amigos. Salva a mis amigos. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Y vivir contigo. Eternamente. Y para siempre. Y para siempre. En la patria celestial. Gloria a Dios. Vengo a Cristo. Vengo a Cristo. Aquí en mi corazón. Para siempre. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Y Cristo es mío. Y Cristo es mío. Por la eternidad. Por la eternidad. Dios mío. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Y yo soy tu hijo. Y para siempre. Injértame. Injértame. En la familia de Dios. Dame el gozo. Dame el gozo. De la salvación. Gracias padre. Gracias padre. Tengo hermanos. Tengo hermanos. Arriba en el cielo. Y en todas las naciones. No estoy solo. No estoy solo. En este planeta. Que gira y da vuelta. Que gira y da vuelta. Alrededor del sol. Yo tengo un hogar. Yo tengo un hogar. En la patria celestial. Y mañana cuando muera. Y mañana cuando muera. Vendrán los ángeles de Dios. Vendrán los ángeles de Dios. A llevar mi alma. A la patria celestial. A la patria celestial. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias padre. Gracias hijo. Gracias espíritu santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Que lindo. Si usted hizo esta oración. Con nosotros. Le felicito. Ha pasado usted. De muerte a vida. De condenación eterna. A vida eterna. Con Cristo Jesús. Corra. Vaya a la iglesia. Que está allá en el barrio. Donde se predica. Padre, hijo. Y espíritu santo. Converse con los pastores. Y dígale que ahora usted. También pertenece. A la familia de Dios. Aquí en la tierra. Gracias. A todos. Por habernos acompañado. A los ministros de Dios. Pastores. Desde la misión uno. Hasta la misión número diez. Gracias por haber estado aquí con nosotros. También al Pastor Puertas. Gracias por enseñarnos estas bonitas verdades. Que marcan el corazón de nuestra vida. Que Dios me les bendiga. Pasen una tarde feliz. Y recuerden que Shalom es paz. Papá y no lo queremos juntos. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, convierta ante a Él, convierta ante a Él, convierta ante a Él y salvo a crear. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, convierta ante a Él, convierta ante a Él, convierta ante a Él, convierta ante a Él y salvo a crear. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Con pieza ante a Él, con pieza ante a Él y salvo a crear! ¡Cuánto dicen amén! ¡El pueblo de Dios dice! ¡Amén! ¡Vuelve a decir! ¡Amén! ¡Y sigue diciendo! ¡Amén! ¡Hasta que venga Jesús de Nazaret! ¡Aleluya!